Llamo a nuestras redes sociales o a nuestro email a herenciaparatodos.com Fíjate, hay algo que con lo que quiero ilustrar en el caso de la negociación Es una paradoja, la famosa paradoja de las cuatro naranjas Vamos a suponer que en esta mesa hay cuatro naranjas Porque hay cuatro naranjas y yo también quiero las cuatro naranjas Y empezamos una serie de discusiones, yo las quiero porque considero que voy a hacer un juro sobre ellas Y tú dices que no, que voy a hacer la madre pegar a tu novia Y necesitas las cuatro naranjas Resulta que ninguno de los dos estaba averiguando para qué se hicieron Y al final llegamos a un acuerdo que aparentemente puede ser un juro denunciado eficaz En el cual...